Estamos en época de regalos En Mandrágora Producciones Queremos darte un regalo especial Esta promoción para que le ofrezcas un video A tus clientes y proveedores Deseándoles unas felices fiestas Una feliz navidad y un próspero 2022 Para seguir suministrándoles y cumpliéndoles De la mejor manera, con la mejor calidad En productos y servicios